Que yo no atiendo llamadas así, de esa manera. Ya me han llamado, una vez me llamaron, me dijeron, verdad, que de algo en que había salido favorecida. Y entonces, pero yo cuando eso no tenía, verdad, tal vez mucha experiencia. Sin embargo, no di, no di ningún dato, porque me pidieron la cédula, verdad. Entonces yo les dije que no, que yo no les podía decir nada así. Y a la casa me llaman también cuando, es que hasta eso, he tenido, tal vez, no sé si me he pasado. Porque yo, me llaman a la casa, y puede ser de una cooperativa, del banco, de donde esté yo, afiliada o así. Y por teléfono yo no doy ningún dato. Tal vez quedó mal, verdad. Sin embargo, después pregunto si me dijeron, entonces yo llamo. Me dicen, sí, es que andamos haciendo una encuesta, por esto y eso, a los asociados. Personales no brindo para nada. Si vuelven a llamar, porque un día llamaron y me dijeron, ay, mire, está fulano y tal. Le digo, no, aquí no vive ninguno con ese nombre. Entonces dice, ¿a cuál teléfono llamé? Le digo, usted debe saber a cuál llamó. Le digo, gracias, y colgué. Después volvieron a llamar. Y entonces dice, usted fue ganadora. Ah, bueno, déjeselo usted. Le digo, muchas gracias. Le digo, yo no necesito ni quiero saber que me gané. Le digo, porque si yo me gano algo, sé de dónde he ido, dónde he comprado. Primeramente, este, yo preguntaría de dónde es la persona, digamos, o la institución, y después, bueno, depende de lo que me digan, yo no le daría caso. Porque por televisión y eso, este, hemos visto que eso no es cierto. Como de los bancos y eso, que llaman y todo eso. Entonces yo no les daría caso, primeramente. Primero recordaría que no he participado en ningún premio y por lo tanto le diría que no y le cortaría. Le cortaría la comunicación. O sea, usted no le daría ningún dato. No, señor, porque ahorita nos informan precisamente por varios medios de comunicación, lo peligroso que es creer en ese tipo de timos o llamadas telefónicas. Gracias.